El Consejo Regional del Maule, por unanimidad, y quiero agradecer a todos los consejeros regionales del Maule, pero particularmente a los que son de la provincia de Linares, han aprobado más de 400 millones de pesos para que podamos asfaltar, mejorar las veredas, las calles en nuestra ciudad. Lo que hemos visto en el verano 2017, en el verano 2018, lo vamos a cuadruplicar en este verano 2019. Enero, febrero, marzo, abril y mayo, más de 400 millones de pesos, vamos a reparar veredas, con hormigón, con asfalto. Nosotros queremos que Linares salga arriba, que nadie diga el día de mañana que Linares, la provincia de Linares, la provincia de Causquenes, son los invitados de piedra a la región. Nosotros queremos ellos que sean protagonistas. Y hoy en día, si calculamos los montos, va a 60-40. O sea, 60 para el Maule Sur y un 40 solamente para el Maule Norte, para que nadie diga el día de mañana que nos cargamos, que digan sí que nos cargamos para el Maule Sur, que es lo importante.